Eres un motociclista. Un día como cualquier otro te encuentras conduciendo por el camino. Frente a ti hay un camión y con el ánimo de no quedarte atrás decides rebasarlo por la izquierda sin saber que sería una terrible decisión, pues del lado opuesto del carril venía un auto. Entonces. Atención. Este video no es apropiado para todo público, se recomienda precaución, y discreción. De todos modos todo estará censurado. Pero recuerda que puedes ver la mayoría del material que se menciona sin censura yendo a mi página web. Link en la descripción o en el comentario fijado. No alcanzas a pasar a tiempo y el auto alcanza de golpearte un poco la pierna izquierda, y aunque el principio no parecía algo demasiado grave, a esas velocidades cualquier contacto puede tornarse fatal. Unos metros más adelante frenas y te percatas que tu pie y pierna quedaron vueltos nada. No te vas de este mundo pero ese momento, pero por tu imprudencia marcará tu estilo de vida. Incidente. Hombre pierde su pie y parte de su pierna por ser imprudente. Cuernavaca México. El video se publicó bastante en algunos grupos, tal cual lo dicho, un hombre por imprudente y decidir rebasar un camión en mal momento, terminó rozando un auto que venía, y aunque en principio no parecía mucho, temprano se dio cuenta que su pierna se afectó bastante, todo queda desde la perspectiva del motociclista, ya que el video viene de esas pequeñas cámaras que algunos de estos usan en sus cascos para registrar su camino, asimismo, el video está en una calidad decente. No está de más repetirles que tengan mucha precaución y eviten cometer estas imprudencias. Por suerte no fue un accidente super grave como muchos otros que hemos visto, pero igual es preferible evitar eso. Recuerden que les dejo el video sin censura en mi página web, enlace en la descripción o comentario fija. Eres un hombre en tu motocicleta. Como varios otros, disfrutas haciendo maniobras peligrosas con tu vehículo, maniobras que claramente son mal vistas. Pero en fin, es tu vida y decides vivirla a tu manera. Sin saber el destino que te aguarda. Entonces, un día estás por el camino de nuevo haciendo esos actos imprudentes, estás como muchos lo conocen, haciendo piques con la motocicleta. En un momento pierdes el control de la motocicleta, desviándote y chocando contra un camión, el impacto se ve brutal, sales volando por partes. Posteriormente otro clip nos muestra como tu cabeza y partes internas quedaron separados de tu cuerpo. Las personas allí presentes sujetan aquellas partes y en una escena escalofriante las toman como si nada y las van echando en una bolsa. Incidente. Pierde el control por imprudente y termina en pedazos. Un video muy impactante nos muestra las consecuencias de estar cometiendo este tipo de maniobras peligrosas. Tal cual lo descrito, sin duda brutal, por desgracia no encontré contexto sobre el caso, aunque no es nada nuevo ver cosas así. Aún así nunca deja de ser impactante, además el final le agrega el toque perturbador, mostrándonos no solo las partes del sujeto, sino como las personas allí toman esas partes como si nada y las van echando en una bolsa, todo simplemente perturbador. Eres un tipo feliz de la vida en tu motocicleta. Estás como cualquier otro día manejando y pensando en tus cosas, pero sin saberlo vas a terminar tu día de una forma fatal, no solo irás al otro mundo sino que antes pasarás por una pesadilla. Entonces. En el camino te encuentras con un camión, ya sea por un descuido o imprudencia de alguno de los dos, terminas debajo de ese gran vehículo, o más bien la mitad de tu cuerpo termina allí separando tu cuerpo en dos, dejando tus partes internas esparcidas por el piso, por suerte o tal vez desgracia no te vas de este mundo al instante, quedas unos segundos vivo y consciente en agonía, en eso tomas tu celular y empiezas a teclear, tal vez le escribes a tu familia o amigos, no se sabe, pero en algo invertiste tus últimos segundos en esta vida. Incidente. Brutal postaccidente deja a hombre en dos. Ya he visto uno que otro me traje así, nunca dejan de ser extremadamente impactantes. Tal cual lo descrito, en el vídeo se ve una moto tirada y un camión cerca el cual presuntamente fue quien dejó al sujeto así. No hay información al respecto, por ende no se sabe de quien fue la culpa. Pero sea como sea, y si se los tengo que decir otro millón de veces lo haré, por favor mucha precaución, no quieren terminar siendo los protagonistas de un vídeo así. Increíblemente el tipo sigue con vida y lo suficientemente consciente como para usar un celular, no se sabe si estaba llamando o escribiendo a alguien. No quiero ni imaginar que pasará por la mente de uno en un momento así. De nuevo el vídeo se los dejo sin censura en mi página web. Ve a mi canal de Youtube el señor vs. Ya con esto me despido, en esta ocasión la temática quise que fuera de incidentes en motocicletas, no por eso quiero que sientan miedo o terror a la hora de montar una, simplemente como siempre solo quiero que nunca olviden que solo bastan unos segundos de imprudencia o distracción para que todo termine muy mal. Siempre con precaución y muy pendientes. Con esto me despido, gracias por quedarte hasta este punto del vídeo, nos vemos luego.